No puedo cantar como tú, pero solo quiero mostrar mi apreciación. Una propuesta de reforma al reglamento, con fundamento al artículo 65 y 66 de la Ley de Gobierno de Administración Municipal y así mismo el 143 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Hermosillo, nos está instruyendo para que en la siguiente sesión ordinaria de Cabildo presentemos una propuesta de reforma al reglamento. Es importante destacar aquí que la actividad de los famosos casinos es una actividad legal, es una actividad que las diferentes leyes y disposiciones jurídicas federales lo contemplan como una actividad lícita. Entonces, en ese sentido, al estar regulados como una actividad lícita, pues a nosotros como ayuntamiento, nosotros como ayuntamiento no podríamos de alguna manera o otra negar permisos o usos de suelo, licencias o permisos de funcionabilidad, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece el mismo reglamento. Bueno, también dentro de las propuestas y de la solicitud que va a hacer el alcalde directamente a Cabildo, pues viene para emitir un exhorto al Congreso de la Unión y al Congreso del Estado con el objeto de que en el ejercicio pleno de sus atribuciones legales se lleve a cabo revisión de los diferentes instrumentos jurídicos que regulan la operación y funcionamiento de los centros de diversión, donde operan máquinas electrónicas de juegos y apuestas con sorteos de números conocidos como casinos, a fin de llevar a cabo las reformas legales con el objeto de establecer la normatividad necesaria para limitar de forma general y o reducir el número de establecimientos dedicados a estas actividades en áreas turísticas, donde esta actividad se ofrezca como una diversión, un detonante turístico a las diferentes personas que arriben a esa localidad con un fin turístico.